¡Muy buenas a todos! ¡Somos Rote y Sincope! ¡Muy buenas! Y bienvenidos al tráiler que más hate seguramente tendrá en nuestro canal este 2024 Bueno, pero ¿por qué dices eso, Rote? Porque la gente es así, porque hay tráileres que tú puedes opinar sobre ellos y decir Pues bueno, pues está bien el tráiler o no está bien el tráiler Para que toda la caja de comentarios se llene de Esta película va a ser un fracaso ¿Cómo os puede gustar un tráiler de una película que será una mierda? La gente puede opinar sobre una película en un tráiler Sobre todo, solo si no les gusta Si la película les gusta, el tráiler tiene que ser fantástico La película del año Como ocurrirá seguramente con Maxey Hombre, esta película está claro que la gente la desea mucho Le tiene muchas ganas Ya tiene las antecesoras de X y Pearl De las cuales tengo opiniones distintas Pero no considero que ninguna de las dos sea mala película A pesar de que alguna me guste más o menos Por suerte, el hype que había con A24, Mia Goz Y esta trilogía de T-West ha ido decayendo durante el tiempo Sí que es cierto que siguen esas personas fanáticas Que no pueden oír opiniones distintas Pero la trilogía de T-West tuvo su auge con la película Pearl La verdad que Maxey no veo a tantas personas atentas en su estreno Como ha comentado Síncope, esto forma parte de una trilogía X, Pearl y ahora Maxey Trilogía que seguiremos a una actriz porno en varias épocas de su vida Trilogía que además estaba ya organizada para que fuese así desde el principio Desde el minuto uno, desde la primera película Es como contar una historia dividida en tres capítulos largos Recordaros que el director T-West Antes de ser este director que salió de la nada Y que todo el mundo adora de golpe Lo pudimos ver en películas como Cabin Fever 2 o The Sacrament Además de algunas menos reconocidas como The Innkeepers o The House of the Devil La cual esta última tengo que decir que nunca le hicimos vídeo en el canal Porque fue una película que yo no pude soportar Pero bueno, sin más dilación Vamos a ver el tráiler de Maxine Maxine Con 3X, triple X, por supuesto La cual espero, de verdad, yo os lo digo Que esta vez sí que nos conquiste Quizá por su tercera parte Ojalá que quede claro que nosotros A pesar de todos estos preámbulos o introducción que hacemos Es para ponernos un poco en contexto, en situación Y para que sepáis un poco por dónde manejamos nuestras opiniones Con respecto a esta trilogía Pero eso no quita para que este tráiler lo veamos Y nos guste O incluso la película cuando la veamos Por supuesto, nos guste Porque en su momento X Le vimos ciertas cosas que las valoramos como positivas Así que, como tú dices Sin más dilación, vayamos a ello So, Maxine Your agent tells us you're quite a popular name In adult film and entertainment Is that correct? I'm curious Did you always want to be in that line of work? I always wanted to be famous If you need to read off the sides We gave you just go ahead, all right? I know the lines She turns to the camera And through her trauma Addresses the lens directly I don't know if I'm going to be able to do that Name five celebrities who got their start in horror movies Jamie Lee Curtis John Travolta Demi Moore Brooke Shield And Maxine Fucking Max I don't like walking out here with that freaking Night Stalker guy in the loose The Night Stalker Night Stalker Night Stalker terrorizing a lot of people Richard Ramirez I can handle myself So set up with that girl in Hollywood Maxine I'm the private detective I define you I don't believe it No, no, no I don't believe it A very powerful man Yes, yes I don't believe it 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 Tragically another victim of the Night Stalker I knew three people who were murdered in three days I'd be pretty scared What are you hiding, Maxine? La versión de la canción que he hoist If I tell you something We've got confidentiality ¡Hombre! El Gustavo Gustavo ¡Suscríbete al canal! Sí, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Indagando y enterándome de estas noticias Así que sin más, la verdad Pues mira, el trailer la verdad que me deja Con buenas vibras, me deja con buenas sensaciones Pero como os digo, como película genérica Que si no tuviera el canal, como dices en Copé No vería, pero teniendo el canal creo que es Una película interesante para estar atentos Para ver, para atraer, para reseñar Y sobre todo para ver las diferencias con lo que tuvimos En X, con lo que tuvimos en Pearl Que nos traerán con Maxi Parece que va a tener otro tono distinto quizás A las otras dos o que se va a asemejar más al tono de X Que a mi personalmente me gustó más Me ha sorprendido mucho un montón de caras conocidas que hay Que no me había enterado, ¿no? La cara de Gus, de Breaking Bad De Breaking Bad, eso es, Giancarlo Espósito Y también la de Kevin Bacon, que siempre es un gusto Verle, ¿no? Típica película Donde hay actores También bastante veteranos que sirven Un poco también de apertura para estos nuevos actores Y actrices en el caso de esta película De Mia Goz, pues que se están abriendo Puertas para una, para labrarse una Una carrera. Estreno para el 5 De julio, más o menos, creo que han Comentado. No sabemos en qué países Si solo Estados Unidos. En España se estrenará Ah, el ATAM se estrenará meses antes Que en otros países. Espero que sea un estreno Internacional para todo el mundo La misma fecha, que es al final lo mejor que nos puede pasar Quizá en Perú, en Colombia Y en Costa Rica se estrena en 2027 Quizá en España en 2026 Nunca se sabe. Estos estrenos funcionan Así. Para eso, estar atentos a las redes Sociales de Rottenmind, porque allí os iremos Informando de todos los estrenos, además Aquí en el canal de YouTube. Muchísimas Gracias, Síncope. ¿Cómo se, Mati Rotten? Sobre todo en la caja De comentarios. No seáis capullos y tomaros Bien las tonterías que os digo al principio de los Vídeos, que es solo por picaros Aquí estamos para echarnos unas risas Esto es un canal de entretenimiento Lo que nosotros digamos o pensamos no va a cambiar Absolutamente nada en estas Películas. Disfrutad del cine, disfrutad De YouTube, disfrutad de la vida Y nos vemos en la siguiente. Venga, agur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!